Elijo mi muerte, el momento y el porqué En el borde, me tira y me recoge Sé cómo ha vivido y me da lecciones Qué cojones, pero, pero, qué cojones No tengo puga, voy montado en mis cojones No puedes pararlo, aunque ponga Rolex Las llamas no responde, las follas no se corre Habráis de amor, qué cojones, pero, qué cojones Me estáis contando, si lo he visto todo Me ha dicho de todo, me he dedicado comiendo el coco Ya no fumo porros, no respiro polvo Destructurado por datos y divorcios En el pueblo me volví loco Yo solo, no salí del cuerpo, cerrado con libros Por saber más que el profe, pa'l pasillo Pasaron días, años, como fundido y créditos Entendí el cigarro y lo tiré al suelo Yo voy a hacerlo, yo puedo hacerlo Salí del cementerio, empapao de referencias Solo escucho a gente muerta Solo veo cerdas encima, como enciertas ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo no estaba? No me la sudas, me la sudas No te quiero ver más, fuera de aquí No te quiero ver más, ya no como el pa'qui Y esa fue muy buena ¿Será más, boy? Lo que hay, lo que hay, lo que hay Gang, gang Oscuridad, puta, dime a dónde vas Yo soy la verdad, puta, santo boreal Sal de la esquina, sal de la esquina Mierda es la vecina, mierda es la vecina Ojo en la esquina, ojo en la esquina Viene policía, viene policía Wake up, wake up, vuelta a casa Kennedy murió, lo mató en esta casa Kennedy murió, lo mató en mi puta banda Mi puta banda, puta banda ¿Qué dices? Big, big, pila en hielo ¿Qué dices? Big, big, a Luis Met Pros Met Pros, Met Pros ¿Qué dices? Big, big, a Luis Ponte al AP, pasa Manuel Pase, pasa, que dices Pachi, Pachi El viejo, el viejo, el gritando como el rey O, moly, 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 ya mori Pase, eneros, pasa chino Pase, a Machi, que no hay más Dins, la calle, feita, te voy a bifo